Bueno, lamentablemente tengo que dar una noticia que no es agradable. Estamos frente a un hecho que, gracias a Dios, no es común, pero bueno, se ha dado en esta oportunidad, hemos tenido un hecho de robo grabado en la calle Clarka, al 900, en hora de la madrugada, una persona fue víctima de una situación bastante desagradable, de la cual no podemos dar mucha información porque está en una etapa investigativa, en este momento está interviniendo la fiscal de Esperanza, la doctora María Laura Urquiza, quien está al tanto de todo lo que está ocurriendo y que ha ordenado algunas directivas, entre ellas que se haga presente el gabinete criminalístico, quien ya llegó al lugar, hizo un relevamiento, tomó vista fotográfica. Y bueno, se han también ordenado por ahí a las unidades regionales vecinas que estén atentas para ver si alguien puede aportar algún dato de importancia que nos ayude a tratar de esclarecer esta situación. ¿Se tiene presente, se puede hablar con la víctima respecto a qué es lo que le han sustraído? Sí, sí, en realidad hemos podido hablar con él, es más, en realidad hemos podido hablar con él y nos ha dado algunos detalles, pero bueno, yo tampoco me puedo explayar en eso, por lo mismo que le dije recién que estamos en una situación donde es primordial que reservemos alguna información para no adelantar cosas y no tampoco, a ver, dar una información que todavía no tenemos la certeza, en este momento estamos hablando con él y puede haber involucrado un vehículo, algunas cosas personales como una notebook, pero bueno, más o menos elementos así que están normalmente en una casa, elementos personales. Gracias. 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 Gracias.